Guariqueños exigen solución a incertidumbre por la alcaldía. Le cayó como agua fría la certificación preliminar de Ismael Titis Rodríguez. La mayoría de los guariqueños dicen que ellos votaron por Edgardo Cruz Vélez. La senadora independentista María de Lourdes Santiago dice que lo que estamos viendo es un intento de desacreditar a la Comisión Estatal de Elecciones. La jueza ordena al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a entregar las listas de voto ausente y voto adelantado. Todo eso y más ahora en las noticias del día en Efe Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales. Soy Junior Muñiz. Esto es Efe Radio. Son las noticias del día. La certificación preliminar del candidato del Partido Popular Democrático para la Alcaldía de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones cayó como balde de agua fría a muchos guariqueños que respaldaron en puño y letra a el exmilitar Edgardo Cruz Vélez mediante la modalidad de nominación directa. El Código Electoral obliga a legitimar de parcial a los candidatos que están bajo la insignia de una colectividad política independiente de que Cruz Vélez se alzara con la mayoría de los votos al finalizar los comicios del 3 de noviembre. Pero la divulgación de quién será la persona que juramente como alcalde en enero del 2021 no se sabrá hasta que termine el escrutinio general. La senadora María de Lourdes Santiago precisó en el programa En Caliente con Carmen Jovet que el comisionado electoral del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, ha modificado su discurso de fraude en la elección y de paso lo catalogó como un intento de desacreditar la Comisión Estatal de Elecciones con los señalamientos del licenciado Cruz del Partido Popular de que hay fraude electoral. Entiendo que el comisionado ha modificado un poco sus expresiones porque ha dicho que no va a ir al tribunal, que no va a presentar ninguna denuncia precisa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la desorganización ha imperado en que el nuevo Código Electoral le ha impuesto unas obligaciones a la comisión que la comisión no ha estado en posición de cumplir, que hay poca gente en algunas ocasiones, un auténtico caos. Si alguien tiene conocimiento de que ha ocurrido fraude, conocimiento o sospechas razonables, pues claro que debe someterlo ante el foro pertinente, bien ante la Comisión Estatal de Elecciones en pleno, que sea un asunto que investiguen los comisionados, o por el foro que estime. Yo creo que lo importante aquí es que prevalezca la transparencia y que tenga cualquier alegación que la haga, porque lo que estamos viendo me parece que va más allá de noticia de un momento. Es un intento de desacreditar el órgano electoral del país. Eso tiene unas implicaciones muy peligrosas. La jueza de Rebeca de León Ríos ordenó hoy al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, a que haga entrega de la lista de los electores que votaron en todas las modalidades de voto ausente y voto adelantado. Cónsono con lo expresado, se declara a lugar. El recurso demandamos. En consecuencia, se ordena a la Comisión por Conducto de su presidente, Francisco Rosado Colomer, que cumpla su deber ministerial de entregar a la parte demandante y a cada comisionado electoral de los partidos políticos, las listas de los electores que votaron en todas las modalidades de voto ausente y adelantado inmediatamente. Se abran los maletines para cada uno de los precintos electorales. Al iniciar el proceso de escrutinio general, reza parte de la moción de a lugar del tribunal. Esto es Efe Radio, radio en tu red social. Las noticias del día. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!